Bueno, continuamos con lo que nos quedamos en el video anterior Vamos a cerrar, ah no, no vamos a cerrar acá Vamos a hacer algo, que cuando yo le diga click dentro del componente Antes de enviarme a guardar, porque en este caso aún así Si yo tengo acá con este error, vamos a decirle acá que me borre el lock Y le digo, perdón, le digo acá, save Se envía a si tenga un error gráficamente Entonces nosotros debemos hacer validación en la interfaz gráfica y validación dentro del componente Listo, entonces vamos al componente Y en el componente En el componente vamos a decirle que cuando se nos vaya a guardar Pues le vamos a preguntar si This.category.formgroup.valid Es decir, si es válido ese formulario Ok, entonces dígame Que es save Si no Console.log Simplemente The form is invalid Listo Ok, entonces ahí ya Estamos, está recompilando en este momento Esperemos que nos cargue Esperemos que nos cargue Voy a verificar que está recompilando Ah, ya, ya compiló Listo Entonces vamos a Clear lock Listo Y le voy a decir acá Save De una vez ¿Qué me dice? The form is invalid Entonces no me va a enviar Al servidor No me va A generar un gasto de recursos Yendo hasta el servidor Generando un error Y regresando Listo Porque esto es súper importante En el tema De sistemas de información Que son Altamente concurrentes Ejemplo El sistema El sistema de inscripciones De la Universidad Nacional Que ellos tienen Muchísimos más estudiantes Que nosotros ¿Cierto? Si el mismo El sistema de nosotros A veces Se satura Por la concurrencia De estudiantes Al mismo tiempo Son estudiantes Profesores Todos Accediendo al sistema Entonces Vamos a qué A evitarle un llamado Más a ese servidor A evitarle Un Una validación más ¿Sí? Lo hacemos desde el cliente Entonces Si le digo acá Code Y vamos a cumplir Con las Mínimas Esto Todo está bien Save out Y ahí si me dice Save ¿Por qué? Porque se cumple Con las condiciones Del formulario ¿Y cuáles fueron Las condiciones Del formulario? Estas que yo Les definí acá ¿Sí? Correcto ¿Estamos bien ahí? Vale Ahora Esto que teníamos acá Esto que teníamos acá Es lo que vamos a hacer Ahora ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasaba antes? Nosotros teníamos Una Categoría Y esa Categoría Tenía Una información Listo Resulta que Necesitamos Definir Entonces Ese Categoría Y le voy a decir Let Categoría Que va a ser igual A Categoría Que es de tipo Categoría Model Y que va a ser igual A un objeto Sí A un objeto Let Categoría ¿Qué pasó acá? ¿Será que está? Sí Sí, sí, sí Vale Entonces acá Voy a construir Una Variable Categoría Que va a ser de tipo Categoría Model Le voy a decir Que el ID Va a ser Nulo Que el código Va a ser This Punto Categoría FormGroup Punto Get O simplemente Perdón Acá le digo Acá lo tengo Tengo el código Entonces tengo el código El método Code Punto Value Eh Perdón Punto Value ¿Sí? ¿Quién es This.code? Es este método Que me obtiene El Control Code Y como me devuelves El control Completo Yo necesito Obtenerle Simplemente El Valor Y esto Mismo Lo hago Para Name Y para Description Name Y acá Name Y acá Description Y acá Description Listo Fijarse que esto Este bien Y ahora si Este category Que acabo de armar Con eso de allá Yo esto lo puedo pasar Para un método Sí Lo podría pasar Para un método Para que me quede Más organizadito Y le digo Por favor Build Category Data ¿Sí? Listo Entonces este me va a volver Algo de tipo Category Category Model Y le voy a decir acá Simplemente Red Y le digo Return Category Para que me quede O le podría decir Return De una vez Un category Model Ya hay diferentes Formas de hacerlo Y acá Simplemente Le puedo decir Llamar el método Acá directamente O simplemente Decirle acá Let Category Category Va a ser igual Al build Category Data Listo Entonces el va acá Me configura Lo que tiene que hacer Me lo guardan Esta variable Category Y eso es lo que le va a enviar Al servicio Sabemos que el servicio Está funcionando Correctamente De tal manera Que Podemos venir acá Decirle acá Los cerros Siguen siendo de internet No hay problema Ok Y acá le voy a decir Código El 007 Cierto Nombre Esto es Home Listo Miren que Me dice que mínimo Debe ser Cinco caracteres Home Home Clear Listo Algo así Home Cleaning Listo Y la description All about Listo Ahí está Le voy a decir Entonces Save Sí Save Y el que me dice La categoría Ha sido almacenada Exitosamente Close Y si venimos acá Home Cleaning Es decir Nos la ha Insertado Ya con el formulario De agregar De agregar categoría Validad Save Me dice que este es requerido Y no me guarda nada Me dice que este también es requerido Está validado Está validado Desde la parte visual Está validado Desde el componente Está validado Desde El servidor Tres niveles de validación Que debemos tener en cuenta Nosotros solamente Desde el cliente No es válido La validación Debemos validar también El servidor Lookback Nos hace eso Pero si lo vamos a hacer nosotros Si en algún momento Llegamos a necesitar Realizar esto De forma manual Debemos hacerlo Debemos validar La información Que nos llega Y devolver errores Vale Listo Entendido O alguna duda Con respecto a este tema De validaciones Todo bien Vale